Estamos de aniversario, PlayStation 3 cumple la friolera de 10 años en el mercado europeo. La anterior consola de sobremesa de Sony fue la primera máquina con gráficos en alta definición de la compañía. Queremos repasar sus logros y sombras en este reportaje. ¡Acompáñanos! La consola llegó a las tiendas de España un 23 de marzo del 2007 con un precio para muchos prohibitivo, unos 600 euros para su modelo de 60 GB. La primera remesa de consolas era retrocompatible con PlayStation 2, característica muy querida por los fans pero que más tarde se recortaría para reducir el precio. PlayStation 3 no tuvo unos primeros meses de vida muy triunfales. La consola se estrenó con una veintena de juegos entre los que se encontraban nombres muy esperados como Blazing Angels, Squadrons of World War II, Call of Duty 3, Motor Storm, Resistance, Fall of Men, Ridge Racer 7 y Splinter Cell Double Agent. Tecnológicamente estábamos ante una bestia gráfica gracias a su hardware a priori superior que el de su competidora directa, la Xbox 360. PlayStation 3 tenía por bandera el procesador Cell de 8 núcleos que prometía verdaderas maravillas gráficas en los juegos. Su gráfica, diseñada por Nvidia en colaboración con Sony, hacía la pareja perfecta con Cell, pero los primeros pasos de la relación no fueron nada fáciles. Los estudios tardaron años en tener el control de la potencia técnica de la consola. Este dilatado proceso de adaptación llevó a que durante una temporada los juegos de Xbox 360 lucieran mejor en lo técnico, con más resolución y mejor framerate. Pasados los años, estudios como Naughty Dog y Polyphony Digital supieron sacar el máximo partido a su hardware, delitándonos con bellezas como Uncharted 3 y The Last of Us, que a pesar del paso del tiempo siguen siendo referentes gráficos. El hardware de PlayStation 3 también nos dejó anécdotas simpáticas para recordar, como la adquisición de 300 consolas por parte del ejército americano. Quería usarlas para labores de investigación porque, ojo a los rumores, Cell tenía potencia para lanzar misiles. Y no solo se han utilizado con fines militares, Sony también presentó la iniciativa Folding Home, que permitía que tu PlayStation 3 se conectara con una red global para ofrecer sus recursos para acelerar procesos de investigaciones científicas. PlayStation 3 también tuvo varias revisiones. A la edición sin retrocompatibilidad que se estandarizó tras el lanzamiento en 2007, debemos sumar el modelo Slim, lanzado más tarde con bastante éxito y que jugó con un precio más competitivo. A lo largo de sus 10 años, PlayStation 3 ha vendido más de 80 millones de consolas en todo el mundo. Nos ha regalado verdaderas maravillas a los aficionados a los videojuegos. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? Participa y cuéntanoslo en los comentarios. Para todo lo que ha hecho, para todos nosotros, a Michael. A Michael! A Michael! A Michael!